Muy buen día tengan todos nuestros seguidores y visitantes en Savash Consultores. Siendo las 10 y 10 minutos de la mañana de hoy martes 2 de octubre de 2018, estaremos hablando acerca de matemáticas financieras o ingeniería económica, específicamente con la temática de préstamos de cuota variable. Las cuotas de pago de un préstamo pueden ser constantes o fijas y también variables. Y en las cuotas variables para el pago de préstamos, estas pueden ser crecientes o decrecientes. Vamos a ver los casos con algunos ejemplos concretos en Wolfram Matemática. Abriremos nuestro libro de trabajo, el cual se llama Préstamos de Cuota Variable de Extensión NB. NB significa Notebook, es la extensión del código fuente en Wolfram Matemática. En la primera línea hemos indicado a través de un comentario que vamos a trabajar con matemática financiera, en particular con préstamos de cuota variable. Presionamos Enter, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos dicen que tenemos o que vamos a hacer un préstamo por mil dólares pagaderos a 12 meses, es decir, un año, y que el interés efectivo mensual es del 1%, efectivo mensual. Nos dicen lo siguiente, la primera cuota, es decir, A1, es una cantidad positiva B, eso significa, y que de ahí para adelante la cuota enésima es igual a la cuota enésima menos 1 más 10 dólares, por poner un ejemplo. Entonces, como resolvemos este tipo de ejercicios, presionamos Enter, vamos a definir una función para las cuotas, es decir, la cuota en el tiempo 1 se define como una constante positiva B, la cual no conocemos, y la cuota en el tiempo N va a ser igual a la cuota que teníamos en el tiempo anterior, más 10 dólares, punticoma y Shift Enter. Perfecto, ahora resolvemos lo siguiente, nos hacen mil dólares de préstamo, y eso tiene que ser igual al valor de la cuota, pero en este caso la cuota va a depender del instante de tiempo donde estemos mirando, o sea, que la cuota depende de K, dividido entre 1, más la tasa de interés, que es del 1% efectivo mensual, elevado al número de periodos, o al periodo en el cual estamos, pero la K se va a mover, como es un año, entre 1 y 12. Entonces, acá colocamos suma, para indicar que la K se va a mover entre 1 y 12. K toma valores entre 1 y 12. Y queremos resolver la anterior expresión, es decir, resuélvanos lo anterior en términos de B. ¿Por qué? Porque B es el valor de la primera cuota. Ya conociendo el valor de la primera cuota, podemos determinar el valor de las cuotas restantes. Shift Enter. Nos dice que la primera cuota es aproximadamente de 35 dólares con 3 centavos. De modo que la cuota, todas las cuotas, se calculan de una manera muy simple. Vamos a calcular una tabla, una tabla de cuotas. Entonces va a ser tabla de la K décima cuota, siempre y cuando la K tome valores entre el 1 y el 12. Ahí tenemos las cuotas en función de la primera cuota. Lo que hacemos es tomar la salida que obtuvimos y reemplazar la B mayúscula por el valor de la cuota, que sería 35.03 43.43. ¿Está bien escrito? Sí. Shift Enter. Ahí tenemos el valor de todas las cuotas. Por ejemplo, la primera cuota es 35.03. Aproximadamente. La segunda, 45.03. La tercera, 55.03. Y así sucesivamente, hasta que nos damos cuenta que la última cuota es de 145.03. Aproximadamente. Es decir, hemos obtenido el valor de todas y cada una de las cuotas. Ahora, vamos a resolver el mismo ejercicio que antes, teniendo presente lo siguiente. Coloquemos por acá Shift Enter para hacer un pequeño espacio. Vamos a suponer lo siguiente. Que la primera cuota, la primera cuota es por ejemplo de una cantidad B mayor que 0, no la conocemos y que de ahí para adelante la cuota va a ser igual a la cuota anterior que multiplica a 1 más 0.001. Es decir, va a tener un incremento geométrico. Definimos aquí a sub 1 como B y a sub n va a ser a sub n menos 1 por el incremento geométrico que en este caso sería 1 más 0.001. Es decir, el punto 1 por ciento. Entonces vamos a ir para acá Shift Enter y Shift Enter por acá. Vamos a resolver para hallar el valor de la primera cuota. En este caso la primera cuota sería aproximadamente 88 dólares con 37 centavos. Y vamos a mostrar el valor de todas las cuotas en términos de B. Ahí las tenemos. Y si reemplazamos la salida anterior que es el renglón 11, porcentaje 11 con el valor de la primera cuota que ya lo obtuvimos. Ese valor para la primera cuota sería de 88 dólares punto 3716. Aproximadamente Shift Enter vamos a obtener, pero aquí tenemos que retirar el punto y coma, vamos a obtener el valor de todas las cuotas. Por ejemplo, la primera cuota fue aproximadamente 88 con 37 dólares. La segunda 88 con 46. La tercera era 88 con 54 y así sucesivamente hasta que llegamos a que la penúltima cuota es de 89, 89 con 25 y la última es de 89 con 34. Si revisan aquí el esquema de las cuotas, las cuotas son crecientes. Comenzamos con 88 con 37, luego subimos 88 con 46, posteriormente 88 con 54 y ven que la cuota tiene un patrón creciente hasta que la última cuota es de 89 dólares con 34 centavos aproximadamente. Bien, listo. Entonces hemos resuelto dos ejercicios de préstamos en los cuales la cuota es variable. Ahora, vamos a hacer algo como lo siguiente. Vamos a mezclar cuota variable con interés variable. Ustedes dirán, ¿qué es eso de interés variable? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que el interés en el primer semestre vamos a colocar el interés A es del 1% efectivo mensual y tenemos un interés B que va a aplicarse en el segundo semestre y ese va a ser del 2% efectivo mensual. O sea, que en los primeros seis meses vamos a pagar el 1% efectivo mensual sobre el préstamo y en el segundo semestre vamos a pagar 2% de interés efectivo mensual. Todo lo dejamos tal cual como tenemos exacto aquí donde dice solve vamos a hacer la suma desde el 1 hasta el 6 y eso va a ser al 1% de interés como ustedes pueden apreciar y acá esta misma cuenta esta cuenta que está acá de la suma vamos a tener que copiarla por acá esta suma permítanme en un instante la suma basta hasta acá exactamente listo esta suma control c la voy a pegar aquí a la derecha y aquí va a ser el 2% para los segundos seis meses o sea para el segundo semestre y la K va a variar entre el 7 y el 12 con eso hemos demostrado o hemos escrito en lenguaje matemático que el interés va a ser del 1% efectivo mensual para el primer semestre y del 2% efectivo mensual para el segundo semestre entonces por aquí vamos a dar shift enter en el primer renglón shift enter por acá aquí retiramos el punto y coma y shift enter obtuvimos el valor de la primera cuota ahora lo que vamos a hacer es mostrar todas las cuotas en términos de B y finalmente como la salida está en el renglón 20 reemplazamos la salida del renglón 20 con porcentaje 20 y reemplazamos asignando B al valor que obtuvimos que fue 92.3712 quitamos el punto y coma y shift enter obtuvimos el valor de todas las cuotas la primera cuota es 92.37 dólares la segunda 92.46 la tercera 92.55 la cuarta 92.64 y así sucesivamente hasta la penúltima cuota que es 93.29 aproximadamente y la última cuota 93.39 perfecto excelente muy bien vamos entonces a aprovechar para compartirles antes de terminar nuestro whatsapp de negocios aquí es whats nuestro whatsapp de negocios tenemos tres disponibles en código de país 57 celular 311 710 3897 o alternativamente código de país 57 celular 311 630 1489 y finalmente código de país 57 celular 311 707 8272 también les compartimos nuestro website de negocios tenemos múltiples páginas website de negocios disponible en http dos puntos slash slash triple w punto predicting power dot com cuyo email de negocios es holding ad o sea arroba predicting power dot com también tenemos un website académico también es de negocios pero principalmente es académico website académico disponible en http dos puntos slash slash triple w punto estadística sin acentos estadística práctica punto com y el email de negocios es negocios arroba savage consultores punto com punto com también nos invitamos a que nos revisen en nuestras redes sociales facebook cuyo nombre de usuario es ad o sea arroba arroba savage consultores en instagram que también es de facebook arroba savage consultores y por supuesto en youtube ingresan a la página de youtube slash savage consultores y ahí nos encontrarán quedamos atentos de sus dudas inquietudes y peticiones respetuosas a fin de mejorar y de prestarles un mejor servicio ya será hasta una nueva oportunidad dios mediante sayonara y un feliz resto de día para todos chau